oye, muy duro, muy duro, muy duro eso de del profe deportes para mí fue strike pero fue bola. Bueno, vamos a venir inmediatamente ya, ¿verdad Fabricio? Tenemos el resumen por ahí, tenemos el tiempecito encima así es, vámonos con las estetas primero, Brooklyn en la NBA a ganar, Houston también a ganar en la NBA Chicago, en la NHL a ganar, Colorado en la NHL a ganar, los Lakers a más, en la NBA los Warriors a ganar Bueno, entonces con esa tembladera ahí que caracteriza ¿verdad? La pantalla tenemos la cuarteta a ganar, los Nets de Brooklyn, Blackhawks de Chicago a ganar en el hockey sobre hielo Rockets de Houston a cubrir también en la NBA y Colorado a ganar en el hockey sobre hielo Vámonos entonces con la tripleta Vámonos con la tripleta, Houston en la NBA a ganar, Chicago en la NHL a ganar, Colorado también en la NHL a ganar. Tenemos entonces el palé en pantalla que lo tenemos rodando a cubrir los Lakers esos 240 puntos tiene que llegar ahí mínimo en el día de hoy al igual que los Warriors tiene que ganar en el día de hoy. Entonces vámonos con el directo los Nexos, Brooklyn Nexos que están jugando muy bien a ganar en la NBA. Tenemos por aquí la dama de los cruces, los Clippers a ganar en la NBA. Bien, entonces ahí está todo lo que nos gusta para la jornada de hoy en las diferentes disciplinas deportivas. Antes de despedir Juan quisiera enviarle un saludo a mi madre, doña Patria Isabel Ballester que hoy está de fiesta de cumpleaños. Oh, coincidiendo con el aniversario. Patria Patria Oh, sí. Patria Patria Isabel Ballester que hoy está de cumpleaños Día de la Independencia Nacional Y coincidiendo con uno de los nombres ¿verdad? De las hermanas Mirabal Exactamente Bueno, entonces nos fuimos Con Dios Bueno, recordarle que mañana continúa la jornada de los guruses 4.30 de la tarde a través de todas las redes sociales de Pío Deportes y a través de CDN Sponmas Así que los esperamos a nuestros queridos gurus evidentes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!